En Matute, Alianza Lima, enfrentando al conjunto de Ayacucho FC. Vamos a ver esta acción para el equipo de la visita. Gran pase de Chávez y el colombiano César Baloyes. Anota este golazo. Le sombrea la pelota al portero Forsyth. Y anota el 1 a 0 para el equipo visitante. Gran pase de Chávez. Y gran definición de Baloyes en la portería íntima para el 1 a 0.